Cada vez que se anuncia un caso de violencia contra la mujer o nuestros menores en Colombia, los corazones se llenan de impotencia y de dolor. Con enorme tristeza, debo decirles que hoy todo un país nos está mirando, porque nos sumamos a los lamentables hechos de violencia contra nuestras mujeres. Lo de este fin de semana contra María Angélica Polanco, vilmente asesinada, nos conmociona, nos duele. Pero estoy seguro que este delito no quedará impune. Le he pedido a la policía y a las unidades de la fiscalía que judicialicen al responsable en el menor tiempo, que se haga justicia en este caso y en los demás que han sucedido en nuestra ciudad y que pague por el daño causado a la familia Polanco, quienes perdieron a una hija, una madre, una hermana, una amiga, a la profe como la llamaban sus alumnas. Cada uno de nosotros ha muerto un poco con esta noticia dolorosa. Este momento amargo lo llevaremos en el corazón. Envío toda la fuerza moral y espiritual a sus hijos, familiares y allegados. Cuentan con nuestro apoyo. A los barranqueños les hago un llamado por la prudencia y el respeto por el dolor que hoy invade a nuestros hermanos. La tristeza y el dolor hoy nos embarga a todos. Como madre no alcanzo a imaginar el dolor con el que sus tres hijos vivirán todas sus vidas. Ver a una familia que hace unos días apoyábamos todos en la búsqueda de María Angélica y hoy está sumida en la desesperanza y la impotencia. Jamás existirá una causa que justifique una acción como esta. La vida de María Angélica no tenía por qué terminar así. Le pido a cada hombre y mujer que no normalicemos la violencia, identifiquemos las señales a tiempo, denunciemos, busquemos ayuda. Hacemos un llamado a la reflexión para no volver a permitir que hechos como estos enluten a una familia barranqueña. Asimismo nos unimos a las oraciones que hacen todos los barranqueños por el descanso eterno de María Angélica y para que conceda a sus hijos, familiares, compañeros de trabajo y amigos, toda la resignación y tranquilidad que en este momento tanto lo necesitan. Hoy a las 7 de la noche en memoria de María Angélica y todas las víctimas de la violencia encendamos una vela en casa, en su ventana, en su andén. Esta noche cada vela se convierte en una estrella para iluminar a nuestra profe en su camino al cielo. Gracias. 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 Gracias.